Hola mis pequeños chefs, hoy vamos a realizar una empanada de pavo y queso. Lo primero que tenéis que hacer antes de ponernos a cocinar es lavarnos bien las manitas. Es una receta muy sencilla y muy fácil de hacer. Para esta receta necesitamos los siguientes ingredientes. Pavo o también jamón, masa de hojaldre para empanadas, un huevo, lonchas de queso y queso para untar. Estiramos la masa en un papel de cocinar, extendemos el queso de untar para que quede mucho más jugosa. Ahora vamos a ponerle el pavo y el queso. Vuestra empanada la podéis hacer a vuestro gusto, podéis echar bacon, jamón, lo que queráis. Ahora vamos a extender la otra capa en la otra masa. Ahora ponemos la otra capa encima de la que está rellena. Se quede bien estiradita, ¿vale? Cascamos el huevo y ahora lo vamos a batir. Cortamos todos los laditos con un tenedor. Ahora, cuando ya la tenemos preparada, vamos a echar el huevo por encima. Lo extendemos bien por toda la masa. Ponemos la empanada encima de la bandeja del horno. Encendemos el horno y lo ponemos más o menos unos 10 minutos, a una temperatura de unos 200 grados. Tenemos que estar pendiente de que nuestra empanada se va dorando y se va haciendo también por abajo. Ya tenemos lista nuestra empanada. Nos ha quedado deliciosa. Espero que os haya gustado. Un besito para todos. Adiós.